Solo quedan 4 equipos, que lucharán por meterse en la gran final de la Copa Sudamericana 2024. Hoy, les traigo una simulación, de los dos partidos de semifinales de la Copa, para ver, quienes serían hipotéticamente, los clasificados a la final. Pero sin hablar de más, aquí, en Directo a la Red, arranquemos con el video. Estos son los dos choques que tenemos por semifinales, en la Copa. Por un lado, Racing de Avellaneda se medirá al Corinthians, y por el otro, Lanús se verá las caras ante Cruzeiro. Dos duelos de Argentina ante Brasil. Pero pasemos de una con las simulaciones. Arrancamos con la llave entre Racing y Corinthians, donde el cuadro argentino oficialía de local, en un partido donde habría un claro ganador. Y luego de la paliza de Corinthians por 4 a 0 en la ida, toca pasar en la vuelta, donde habría más de lo mismo. Pasamos ahora al choque de Lanús ante Cruzeiro, donde el granate oficia de local en la ida. Este juego, a diferencia de la llave anterior, se iniciaría muy parejo. Y luego de la igualdad de 2 a 2 en la ida, en la vuelta, todo se terminaría definiendo, por un solo gol de diferencia. Así entonces quedarían los resultados finales de CEMIS, para el simulador. Sin dudas, la llave de Corinthians y Racing no sería nada igualada, mientras que la de Lanús y Cruzeiro, si estaría muy ajustada. Y está de más decir, que la gran final de la Copa segundo estos resultados, sería entre Corinthians y Lanús, un choque que sería bastante interesante, y que se jugaría en Asunción Paraguay. ¿Qué opinas de estas simulaciones? Te leeré en los comentarios. Sin hablar de más, yo me despido. Hasta la próxima.